Estamos a punto de comenzar un nuevo año y lo mejor que puedes hacer es planificarte desde ya es decir, busca lápiz y papel, busca tu agenda, busca una hoja, lo que tú quieras pero comienza a escribir todo lo que quieres lograr para ese 2019 todo lo que quieres hacer en el 2019 y tienes que comenzar a trabajarlo desde ya no tienes que esperar este enero para comenzar sino desde ya, lo que queda diciembre para comenzar a planificar qué es lo que quieres hacer no te estoy diciendo tampoco que vamos a hacer todo el plan y todo el negocio y todo ya pero sí es importante que lo hagas de una vez porque esto te va a ayudar muchísimo a tener y comenzar el 1 de enero con muchísimo enfoco y claridad en lo que quieres lograr entonces una vez que ya tengas muy claro qué es lo que quieres hacer una de las cosas que te recomiendo como marca personal a la hora de crecer es crear colaboraciones con personas con personas que te ayuden, que te aporten, que no solamente te aporten ellos a ti sino que tú también les puedes aportar algo a ellos entonces comienza a hacer relaciones con otras personas comienza a tener amigos, comienza a ir a eventos de networking comienza a realizar en vivos con otras personas para que puedas tener no solamente mejorar tu comunidad en redes sociales sino que también puedas seguir creciendo como profesional porque esto te va a aportar muchísimo y tú también le vas a aportar a esa persona ¿vale? entonces estos son algunos consejos que quiero darte para que comiences a hacer relaciones y networking con otras personas como paso número 1 lo que tienes que hacer es buscar qué tipo de personas, con qué tipo de personas te quieres aliar recuerda que nosotros cuando estamos comenzando necesitamos tener relaciones y una red de contactos porque al final si no lo tenemos simplemente no vamos a poder conseguir clientes porque si podemos buscarlos puerta a puerta, podemos buscarlo haciendo campañas que bueno está súper efectivo pero si no tenemos el presupuesto porque estamos comenzando lo que te recomiendo es que comiences a relacionarte con otras personas estas personas van a presentarte a otras personas nuevas o van a decir quizás les ayudes o mira ayúdenme con esto o vamos a hacer algo juntos y demás ¿vale? entonces sí es bueno que tengas relaciones con otras personas entonces lo primero que vas a hacer es identificar esas personas con las cuales tú crees que puedas relacionarte comienza empezando con personas que estén igual que tú, o sea que estén comenzando o que estén quizás un pasito más adelante o incluso un pasito más atrás que tú porque al final estas personas van a crecer contigo y van a crecer con tu ayuda y tú también vas a crecer con la ayuda de esas personas ¿vale? entonces yo qué hago yo primero, pues yo comienzo a identificar esas personas comienzo a darle me gusta a sus publicaciones, comienzo a seguirlas, comento sus publicaciones veo si realmente este tipo de personas, o sea si tienen vídeos mejor porque puede saber cómo es la persona veo si esta persona conecta con mis valores o si yo conecto con los suyos ¿vale? y si vemos que no somos competencia directa, aunque esto tampoco debería afectar porque bueno ustedes saben que B y yo somos competencia directa y lo que hemos hecho es aliarnos para crear algo en conjunto para todos ustedes, entonces esto no te limites porque si es directa o indirecta pero bueno, si estás comenzando y están allí comenzando los dos pueden comenzar ayudándose a buscar clientes juntos, a preparar un plan o unas tarifas o bueno mira cómo lo vendes tú, mira yo lo vendo así, esto me está funcionando, esto no me está funcionando ¿qué crees tú? o sea comienzan a hablar y comienzan ya a relacionarse ¿vale? el segundo consejo que te doy es que aportes tú siempre, o sea no busques a una persona como que hola, vamos a hacer una colaboración sin haber hecho esta investigación previa porque al final la persona te va a decir como que ok, más o menos quién eres tú y cómo te puedo ayudar, qué colaboraciones vamos a hacer, no, o sea conversen primero traten de ser amigos porque esto es importantísimo porque te ayuda a tener más credibilidad y pues te ayuda a conocer la persona porque al final no es como que bueno voy a hacerme amigo de esta persona para crecer, no, voy a hacerme amigo de esta persona porque yo siento que puedo aportarla y yo siento que esa persona también me puede aportar a mí, además me gusta su vibra ¿vale? entonces puedes comenzar por allí lo que hice fue tomar mi agenda y colocarme fechas porque al menos ya sabía que quería hacer en vivos para mi Instagram con otras personas y yo dije bueno voy a hacer en vivo una vez a la semana con otra persona quizás haga otro adicional solo yo pero yo sé que una a la semana tiene que ser con un invitado especial ¿qué yo hice? pues de una vez les escribí a mis amigos y les dije a mis amigos que conozco por internet porque al final no los conozco en persona creo que a ninguno entonces lo que hice fue hola, este mira estoy planificando mi agenda de enero me encantaría que estuvieras como invitada o invitado a mi Instagram o a mi canal de YouTube o que escribas en mi blog o sea lo que tú quieras ¿vale? entonces le dije, la persona me dice mira tengo disponibilidad para la tercera semana listo, ¿a qué hora? listo, te agendo de una vez, listo y agéndala y envíale por Google una invitación de que están agendados para ese día no sé, tres días antes si tienes que preparar algo o lo que sea pues te agendas también que tienes que preparar tres días antes algo para esa colaboración igual hice con el resto de las otras personas es decir, yo voy y les pregunto mira, quiero hacer una colaboración contigo si no tenemos el tema en el momento no importa pero bloqueo su tiempo y bloqueo mi tiempo esto es súper importante porque ya sabes que ese día tienes un compromiso al que no puedes faltar y bueno, espero que te hayan gustado estos consejos si quieres colaborar conmigo escríbeme en mi correo holaangeavila.com te voy a dejar por aquí la información y te voy a dejar también en la caja de descripción mi correo y recuerda primero ser mi amigo y ver si tenemos cosas que nos conecten ¿vale? entonces cuídense mucho si les quieran un montón, un montón nos vemos la próxima semana un abrazo y un besote todo, chao